Remy González, Neslemos, Eduque, Sid, Mente Sucia, Clan, Luz de la Hierba Desde los 14 me juntaba con los vagos, ahora muchos no creen todo esto que hago Por el hambre tuve que salir de casa, ahora soy un viejo lobo pura raza Empecé a cantar pa' describir lo que sentía, mi expediente sigue activo con la policía Fue el ambiente que me hizo un hombre de sangre fría, por mi desmadre extraño todo lo que antes tenía Ahora vivo una vida distinta, un saludo pa'l Dani que me tiene fuera de la pinta Ya explotó la pinga, fuga así con el dinamí para que se flete una pinche tinta Caminando por la calle sin olvidar lo que soy, rolando el toque sur Bien alerta, por si hay que entrar en acción, lo sigo haciendo Neslemos, un silencio por la calle que asordece, son tantos años desde que tenía 13 El vato ya pensando en que es lo que merece, pensaba en el respeto y en lo que me pertenece Mi destino es el presente que recorre tu mirada, después de tantas idas no conozco la bajada Siente que la bomba estalla, desconozco su futuro, aquí todo tranquilo, siempre estoy a lo seguro ¿Y qué me importa? Me gusta el humo de la mota, yo sé que de morrito no pensaba en cerrar bocas Yo siento que ahora no pasa nada Desde morro se la sabe, a los 14 se subió a la nave, no ha podido bajar, le gusta ponerse bien grave Quien me conoce sabe que canto real, anda todo tatuado en la esquina con un mezcal Sé que unos quieren que todo este pedo suba, y el barrio sigue firme aunque ahora nos falte el Cuba A los 16 el vato se mantiene solo, catalogado por vestirse como cholo Ya se la saben, el vato vive deprisa, por si hay camino duro traigo un bote con ceniza Y ha tropezado, es lo que me hizo ser cabrón, y ahora me ganó la vida, está cantando en el camión Así está el pedo, vengo de San Andrés, y todos ya se la saben, que hablamos lo que es Oye rutina, caminar por el barrio, calles oscuras donde el crimen rifa diario ¿Qué iba a ser así? Eso nunca lo supe, pero me cuida la virgen de Guadalupe Al morro no le interesaban buenas calificaciones, le gustó la calle juntarse con cabrones Voy por el barrio, donde el respeto va por delante, que desde morro pa' eso tú aguantes Camina por la calle, donde el peligro es siempre, siempre ignoré lo que me decía la gente Desde morro, la calle fue mi doctrina, estar parado defendiendo una esquina Siempre, por el barrio dando tour, por estos lados se representa la sur Uuuu, ya te la sabes ese Uuuu, no más no me la engruece Uuuu, ya te la sabes ese Uuuu, no más no me la engruece Uuuu, no más no me la engruece Uuuu, no más no me la engruece